Música Valeria, nos encontramos acá justamente por la muerte de tu hija misteriosa para ustedes indudablemente lo que ocurrió en aquella 52, tu hija la que era policía y bueno, Valeria, están las cámaras, está tu hermana ahí al lado y te va a acompañar en esta nota y bueno, que nos cuentes cuáles son tus dudas qué es lo que para vos no está bien, hay otros familiares que también después lo vamos a estar mostrando que están acompañándote en este momento tan doloroso, por supuesto que es la pérdida de una hija ¿Qué es lo que no te cierra vos de tu hija? Y a mí lo que no me cierra es que para mí ella no se suicidó, para mí no se suicidó porque está, no, no, ella no se lo pasaba, venía a ver su hijo y no, con ella ya no se suicidó ¿Tenía un hijo ella, no cierto? Sí, era un hermanito de 5 años De 5 años, ajá, él está con ustedes ahora Sí, sí, yo lo tengo yo contigo Ajá, y ella estaba en pareja con otra policía Sí, es otra policía, se llama Marcelo Arias, una policía Sí, hace mucho que tenía una relación con él Y no te sé decir, no sé, haría 7 meses, 6, 7 meses Un año, pongámosle que ella tenía una relación, pero ¿cuántos estaban juntados ya? Pues vivían en pareja, ¿no? Vivían en pareja, sí Está bien, hace 7 meses Sí, sí, más o menos 7 meses que vivían en pareja Ajá Y a todo esto, bueno, ese día, ¿qué es lo que te cuentan? ¿O cómo fue que te llegó la versión de lo que le ocurrió a ella? Ella vino, bueno, me llaman a mí, lo llaman a mi marido por teléfono para avisarle que ella había tenido un accidente Nos acercamos hasta el hospital, a la guardia Bueno, no nos atendían, no nos podían dar información Entonces salió una enfermera y me dijo que diera la vuelta que estaban todos los compañeros Entonces cuando dimos la vuelta, salimos por afuera, que dimos la vuelta que ya estaban todos los compañeros llorando, todo Y bueno, ahí me dieron la noticia que decía que se había pegado un tiro en la cabeza Ella había estado trabajando a la mañana y ella llegó a su casa para... Es con una vianda, ¿no? Claro, incluso a las 11 había hablado con la hermana, con Belén Ajá, vamos a la mañana a esa hora Hasta las 12 estuve hablando con Belén Ajá, con la hermana Por teléfono, con mensaje Y le dijo que iba a pasar por acá a ver el gorrito Bien, bien, bien Pero antes iba a ir a buscar la comida, ¿no? Claro, y aparentemente se dirigió a su domicilio a buscar la comida La vianda Lo que hacen todos los policías, porque al mediodía, como cualquier ser humano tiene que comer igual que a la noche Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Hasta ese momento llega ella con su compañero que era? Eh... Balmory, ¿puede ser? Balmory Balmory Llega ahí y se baja, ¿no? Claro, ella baja de la camioneta y va adentro A buscar su comida A buscar su comida Y estaba, aparentemente estaba Marcelo Aria Un novio, un marido que tenía Y la pareja La pareja Y dice que, bueno Que empezaron a discutir Que empezaron Había muchas discusiones Creo que hay un llamado, me dijeron Al 911 Ah, 911 ¿Hace eso o después? No, 12 y media 12 y media 1 menos cuarto Sí, hay un llamado Al 911 por peleas y... Ah Un vecino Un vecino llamó que había problema de disturbio en ese lugar Sí, en ese lugar En el departamento 5, si no me equivoco, ¿no? Sí Y el compañero, como ella tardaba Ya se había pasado 10 minutos La llamó por teléfono Para que ya se les hacía tarde Que viniera el móvil Y ella le decía que no Que no trabajaba más Llorando Que se fuera que no trabajaba más Entonces el compañero Para que no perdiera el trabajo Lo llamó a Bernal Que era en su momento el jefe de zona El cap, digamos el oficial de servicio El servicio ahí Y bueno, dice Él fue Dice que se dirigió hacia el domicilio Que estaba cerca Se dirigió hacia el domicilio de ella Y bueno, dice Que cuando la llamó por teléfono Que la llevaba al hospital Dice Así no perdés el trabajo Dice Te llevo hasta el hospital No Y ella le decía en llanto que no Que no quería trabajar más Que no fuera Y bueno Él dice Que estaba mal Y se fue hasta ahí Hasta llegó Y bueno, cuando llegó Ayer estuvo conmigo de vuelta Y me dijo el chico Que cuando él entra al departamento Estaba él Arias Tiraba en el piso Ella tiraba en el piso Y él al lado Diciéndole a Yelene A Yelene Pero no tiró a levantarla No tiró a alzarla No la llevó No llamó a 107 No llamó Ya tenía el disparo en la cabeza Ya estaba convulsionando Me dijo el chico Entonces la chica Que es compañera De apellido Moyano Sí Lo sacó a Arias Lo empujó Salí y le dijo Y entre ellos dos levantaron La levantaron Y la llevaron al móvil Que es lo que hizo Arias Porque le pidió Bernal Porque se le caía la pierna De mi hija No la podía llevar Le dijo Ayudame Dice Ayudame Dice A subirla Ahí él agarró la pierna Pero el que la llevaba era Bernal Bernal Él subió al móvil atrás Porque Bernal Se encuentra Atacoligaro ¿Y atrás quién iba La caja del móvil? Marcelo Arias Ajá Y creo que este chico Con ella Y el que manejaba Era la chica Sí Iban pidiendo calle Iban Abriendo el camino Los demás compañeros Digamos Los demás compañeros Sí Para poder llegar con ella Pero él me dijo Que ya a las cuatro cuadras Él le decía Que aguantara Que aguantara Pero ya que a las cuatro cuadras Lo miró Y ya Entró en estado de coma Sí Ya está Entró en estado de coma Sí Ya quedó Y yo no La duda mía es esa Aparte Yo tengo Hace más o menos Como un mes atrás Lo llama Arias A mi hijo Diciéndole que fuera Para el departamento Cuando mi hijo Fue para el departamento Se encontró con la situación Que mi hija estaba golpeada Golpeada ¿Esposada también? Sí Ella estaba golpeada Con un ojo negro Sí Y cuando Dijo Le tocó así Tendría todo el ojo negro Bueno Oscar vino Y me avisó a mí Y yo le dije A mi marido Andá Le digo Porque Para mí Le pegó Y cuando fue para allá Mi marido Él le dijo Le contó una situación Muy rara Que después vino ¿Qué le dijo Porque usted es su hija Esposada y golpeada? Él dijo que Él recibió un mensaje De Ayerén Que él recibió un mensaje De Ayerén Dicen Del teléfono de Ayerén Andá a buscar Andá Para el domicilio Porque se muere Entonces dice Que él fue al domicilio Y ya la encontró Tirada a la cama Esposada Desnuda Golpeada Que dice Que entraron Unos chicos La Que le quisieron robar Que la golpearon Y tengo una pregunta Estúpida Tal vez Para mí ¿Las esposas La tenía puesta En la espalda? Sí Estaba esposada Sí ¿Cómo hizo Para escribir un mensaje? Bueno Ella dice Por eso Por eso No es que sea Un Sherlock Pero De atrás Yo quisiera saber Ustedes Cuántas palabras Pueden formar Con el celular Por eso Y él dijo eso Y yo Ayerén Me pidió Por favor Que no haga la denuncia Porque Decía Que le iban a sacar El trabajo Porque como Él tiene un cargo Más Ella le tenía miedo Ella la iba a sacar Para afuera Sí Él la iba a mandar A trabajar Está bien Realmente Bueno Acá tenemos Otras familiares ¿Qué es lo que Sabes realmente De este tema? Los tíos Yo quiero que investigue Que no quede así No quiero que quede así Sospechas algo Con lo visto Sí Tan solo ver La cara de ese tipo Te tenés que dar cuenta Que no Un muchacho normal Yo no entiendo Por qué Mi sobrera Se metió En esas personas Bueno A veces El amor Son esas cosas Pero Igual Para eso Uno está Otro tipo De mecanismo Para salvarla Pero Me parece a mí Que Vos sospechas Que esa relación No es Muy cuerda Que digamos Hasta este punto De que ella Perdió la vida ¿No? Sí Yo fui al departamento El día Esa misma noche Entramos con él Y vimos cosas Que tal vez por ahí Capaz no salieron al aire ¿Cómo ser que? A ver Pero hay huellas Que él Él estaba adentro Como en varios momentos Hay policía Que decía que estaba afuera Él estaba adentro En la discusión Están las marcas de él Las huellas Están todas las puertas Todas llenas de sangre Porque él Aparentemente Él estaba adentro Como está las huellas Claro Este hubo un momento Que se disparó Ella Claro Que él estaba en la discusión Ahí Por eso es raro Que se disparó A la de ella Yo quiero que se metí No quede así Lo que decías vos También Algo de que Le lavaron las manos ¿Quién te dijo eso? Porque la verdad No, no Yo no sé Los nombres de las chicas Estaba Pero era una persona Que estaba ahí Era una policía Que entró a hacerle Las pericias A ella En las huellas latilarias Algo así En las manos Y salió Y me abrazó Y la otra chica Estaba conmigo Y le dijo No sé Dice Pero no encontré nada Le lavaron las manos Dice No entiendo Claro El dermatés Se llama Eso para saber Si realmente Esa persona Se disparó Se le lavar a las manos No entiendo Ajá Si ya Pobrecita Ya iba Sí Y posiblemente Digamos Este procedimiento Médico Tal vez Es este Cautalizar el cuerpo Limpiarlo Y demás Pero igual Tiene que dar Algún rastro Claro Es que lo que yo le digo Porque si es polvo No creo que salga Así nomás O que le hayan pasado así Tiene que tener algo Claro Y yo le dije Y yo le dije Ese día Que él vino acá Y que dijo Que ella estaba Aposada Yo le dije Que todos los problemas Que estaba teniendo Mi hija Eran por culpa de él Él le mandó Un mensaje a mi hijo Diciéndole Oscar No tengo el mensaje ahí Oscar dice Ya hice lo que me pediste Porque mi hijo me dijo Dejala en paz Dice Andate del departamento El chico este Mi hijo Mi hermano Ah el hermano Mi hijo Por eso perdón Este chico Aria Aria le dijo Claro que se vaya Andate del departamento Dice Dejala en paz Le dijo Y él le puso Oscar Dice Ya hice lo que me pediste Dice Me llevo mi ropa Dice Y no la voy a molestar más Ayer Y fue ese día mismo Que ocurrió el tema este O fue El día que yo te digo Que estaba golpeada Claro Pero por lo visto No es así Porque No Porque por eso Te estoy diciendo Pero mi hija me decía Que él tenía un juego de llave Y a ella le tenía miedo Porque él le decía Que la iba a trasladar A Buenos Aires Ella tiene un nenito De 5 años Y él le amenazaba Que la iba a mandar A otro lugar a trabajar Los peores lugares Que ahí iba a ir a trabajar Como él tiene un cargo más Yo tengo miedo Que acá se tape todo Porque es lo que hacen Es tapar Porque alrededor Quieren sus compañeros Y tapan Vamos a ir a todos lados Es tapa Tapan todo Vamos a ir a todos lados Si hay que recurrir Otras cámaras Vamos a ir Y aparte Si hay que prender goma Todo 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 Lo que sería Lo vamos a hacer Porque tapan todo Él Psicológicamente En el teléfono Psicológicamente Que está Todas las cosas Me mostraron Los compañeros Los mensajes Por lo visto Hay compañeros Que están hablando Con ustedes Que no lo quieren Muchos 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 compañeros De 100 personas Compañeros que fueron 50, 60 No lo quieren Así que No es muy bueno O sea Hay compañeros que le están Dando pistas A ustedes Para que tengan dudas Para que investiguemos Quieren que no Se quede así Porque esa gente No tiene que estar ahí En el cargo que tiene Tampoco Y espero Espero que no te haga ¿Pudieron hablar con algunas autoridades policiales Digamos De su hija Sí Pero no confió Habló con la gente Departamental Y eso Sí ¿Qué le dijeron? Que estaba a disposición De la justicia Que no estaba trabajando Pero que estaba a disposición De la justicia Claro Sí Digamos Como que está Desafectado Del cuerpo Exacto Sí Eso me dijeron Pero Me decían las compañeras Y eso Que vivía con el teléfono Cada rato Que le decía No sé si ella había cambiado La foto de Facebook Que se regalaba Que está de oferta Que está de oferta No la dejaban Pa A cada rato Dice A Yelen Nosotros no creemos Pero si tomó Esa determinación La culpa la tiene O sea No es que haya apretado El gatillo directamente Sino que por ahí Con este tipo de actitudes La obligó La obligó La obligó Si lo hizo mi hija Porque no creo Pero si lo hizo mi hija Él la obligó Con todo lo que le hizo Digamos Como un acoso sexual Psicológico Psicológico La trabajó psicológicamente A ese día Usted pudo hablar Con su hija Que estaba esposada Desnuda en la cama Pudo hablar Sinceramente con ella A ver si por ahí Una cosa que diga A los familiares Yo le dije Hija dejalo Le dije ¿Por qué no lo dejá? Le digo Que le digo Si gente Tenés muchos hombres Le digo Vos sos bonita Dejalo Le digo Y me dice Si mamá Pero si él me traslada Y dice a otro lado ¿Cómo hago con el Ariel? Tenía miedo Ella le tenía miedo Le tenía miedo Le tenía miedo Le tenía miedo Sí Tenía miedo Y ese No pudo hablar Con algún otro jefe Porque siempre Hay un chaco Que tenga jerarquía Pero hay otro más De jerarquía arriba No siempre puede Pero ella me decía Que él era muy bueno Ella me decía Que él era muy bueno Escribiendo Pero Es que en el sentido De que si se mandaban Alguna macana Él escribiendo Tapaba todo Él tapaba Es decir que tenía Mucho Esa mamá Dice Para Marcelo Para escribir Es muy bueno Dice Andaba con personas Mucho más joven En el móvil Y él las hizo sacar Esas personas Y le metía Personas mucho más Mayor que ella Sí Le mantengo ahí Tengo los papeles ahí ¿Cómo te voy a explicar? De cambiar de compañero De cambiar de compañero Para que no sea seducida Teóricamente Por otro chico más joven Lo hizo varias veces Y repetidas veces Tengo amigos Policía Muy amigos Tenemos muchos amigos Gracias a Dios Que eran muy compañeros Que me dijeron Que la querían mucho Que me dijeron Que muevan esto Que no nos queremos Y bueno Vamos a ir hasta la plata Si es posible Hasta allá Vamos a ir a las cambras Porque No se tiene que quedar así No se tiene que quedar así Bueno Algún mensaje final Supongamos que esa casualidad Él esté viendo Seguramente Lo va a ver este video En el cual usted Digamos Lo tenga frente a frente Que la va a pagar Díganle un mensaje Que la va a pagar Y que no esté tranquila Porque Que tenga un poquito De conciencia Que diga la verdad Y que si él dice Que no puede vivir Que no puede vivir Sin la chalet Que se pegue un tiro Que haga lo que le dice Que se pegue un tiro Porque él la mató No le da No, no tiene No tiene para nada No tiene huevo Porque si él le pegaba a mi sobrina Porque no tiene huevo No tiene huevo Así que No quiero que se pegue un tiro No tiene huevo No Yo lo que quiero Es que si él realmente dice Que no va a poder vivir ¿Cómo vive él? Entonces yo le diría ¿Cómo vivo yo? Que se pegue un tiro Que se muera Como se pegue un hijo No tiene huevo No tiene huevo No tiene huevo